Hola, soy Cordelia Garza, nutrióloga del equipo NutriADN y hoy te voy a estar explicando las diferencias entre ambas modalidades de esta prueba. Nosotros manejamos dos modalidades, lo que es la prueba individual y el programa de seis meses. En la prueba individual tú estarías obteniendo la prueba y solamente una consulta de interpretación de resultados con una de nuestras nutriólogas. Pero en el programa tú estarías recibiendo lo que es la prueba y además de esto, seis meses de consultas nutricionales ilimitadas. Además de esto, también estarías obteniendo aplicaciones para el seguimiento de las consultas y tener los planes de alimentación en tu mano y también descuentos en nuestro Healthy Market y todos los productos que tenemos. Si quieres saber más sobre ambas modalidades, nos puedes contactar aquí abajo.